El Partido Popular llevará al Senado la petición para que la Sierra de las Nieves sea parque nacional. Ha sido informado el senador por el Partido Popular de Málaga, Manuel Marmolejo, quien ha indicado que el Grupo Popular en el Senado presentará una declaración institucional en la que solicitará el apoyo expreso a la declaración de la Sierra de las Nieves como parque nacional. Marmolejo ha destacado que esta moción institucional, que ha sido realizada en colaboración con la diputada provincial Marina Bravo y el alcalde de Yunquera, José Antonio Víquez, contempla igualmente la petición manifiesta tanto al Gobierno Central como a la Junta de Andalucía como administradores competentes para que se acelere el proceso y no se produzca ningún tipo de paralización en la tramitación del expediente. En este sentido, el senador popular ha subrayado que no reclama un premio o una deferencia especial hacia esta zona, sino que se reivindica que se trata de un derecho y una deuda adquirida por la sociedad en estos municipios. Ha apuntado además que este territorio se alza como un referente medioambiental para Andalucía, donde más del 36% de sus suelos se encuentra en superficie protegida, explicando que posee uno de los mayores índices de biodiversidad de la región y también del país.